Benji Espinosa, defensor legal de Pedro Castillo, se pronunció ante el caso que viene siguiendo Jennifer Paredes, cuñada del mandatario. El letrado hizo hincapié sobre cómo se está llevando el proceso de la joven, luego que la Fiscalía solicitara 36 meses de prisión preventiva en su contra. Como se recuerda, la hermana de Lilia Paredes está siendo investigada por presunto delito de lavado de activos, luego que la Fiscalía hallara material concreto para iniciar el debido proceso legal. A través de sus redes sociales, Espinosa brindó su punto de vista ante el proceso que se le viene realizando a la familiar directa de la primera dama del Perú y manifestó que la solicitud de prisión preventiva no puede ir antes de la formalización de la investigación. Por tal, dijo que primero se debe imputar un cargo y luego hacer dicha petición. Esto fue lo que escribió en sus redes sociales. El pedido de prisión preventiva no puede preceder a la formalización de investigación. Primero imputas cargos y luego pides prisión. No se puede subvertir el orden preestablecido. El pasado 18 de agosto, Espinosa brindó unas declaraciones en donde aseguró que la cuñada de Pedro Castillo no merece que se solicite en su contra prisión preventiva. Sin embargo, días después, el Ministerio Público hizo oficial dicho pedido. Esto fue lo que señaló en declaraciones exitosa. La cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, podría recibir una pena mínima de 23 años de cárcel si es encontrada culpable de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada. Solo por colusión agravada son 15 años y por lavado de activos 8 años. Así lo explicó durante la audiencia del Poder Judicial el fiscal Jorge García Juárez del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Durante su sustento ante los alegatos en contra de la joven, cabe mencionar que la sesión se suspendió y se reprogramó para este miércoles a las 10 de la mañana. Esto fue lo que manifestó el representante de la Fiscalía de la Nación. En este caso, la sumatoria asciende a 23 años sin la aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios. En el presente caso, correspondería a aplicar la pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad efectiva. Por lo tanto, la prognosis de la pena supera en exceso la exigencia de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268, letra B del Código Procesal Penal. Por su parte, el abogado penalista Eduardo Roy Gates comentó para Canal N que hay elementos de sobra que han sido presentados por el Ministerio Público. Sin embargo, para imponer una prisión efectiva, la pena a imponerse debe ser superior a cuatro años y en este caso la pena sería de 23. Esto fue lo que explicó. El tema es que para imponer una prisión preventiva se requieren dos elementos adicionales. Uno que se cumple fácilmente que es que la pena a imponerse sea superior a cuatro años. En este caso se dice que la pena va a ser de 23 años porque suman colusión agravada con el delito de agravado de activos. Correcto. Y ambos mínimo 15, mínimo 8 y suman 23 años. El asunto está en el peligro, en el peligrosismo procesal, que es el tercer elemento que el juez tiene que tener por acreditado para imponer a una persona una prisión preventiva. Y aquí hay que entender lo siguiente, esto se ha dicho varias veces pero es importante tenerlo presente. La prisión preventiva es una medida cautelar, no es una sanción anticipada. Porque pueden haber personas que dicen, Jennifer Párez está totalmente involucrada en el delito y ya tiene que pagar por su delito. Pese a que si le dictasen los 23 años y le den ahora tres años de prisión preventiva, después se computa. De todas maneras se computan, exacto. Pero no es una sanción anticipada, sino es como una medida cautelar. Es como, imagínate que existe una deuda. El acreedor tiene derecho a demandar al deudor cuando se vence la deuda, pero tiene derecho también a pedir un embargo. ¿Para qué? Para garantizar que en un futuro, si sale fundada su demanda, pueda hacerse cobro de esa deuda. El embargo es una medida cautelar que garantiza el cobro de una deuda. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que garantiza que al final del proceso, si es que hay una sanción con condena efectiva, esa persona pueda cumplir la condena. Es una medida para garantizar, pero no es una sanción anticipada. Correcto. Entonces, para eso el juez tiene que tener distintos elementos. Pero hay elementos, porque usted lo sabe mejor que yo. Los elementos de comisión están de sobre en este caso. La pena es mayor a cuatro años. La pena es mayor a cuatro años. El tema está en el peligrosismo procesal. ¿Existe o no existe peligrosismo procesal? La Casa del Palacio. Justamente ahí voy. Hay dos aspectos que se analizan en el peligrosismo procesal. El primero es que exista un peligro de fuga, y el segundo es que exista un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El fiscal ha sustentado ambos aspectos. En cuanto al peligro de fuga, tiene que ver con los arraigos. Mientras más arraigo tenga una persona, existe menos peligro de fuga. Y mientras menos arraigo tenga una persona, existe más peligro de fuga. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, ante el proceso de Jennifer Paredes, en donde señala que primero imputas cargos y luego pides prisión? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.